¿Qué es la cifra de los homicidios? 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 Bueno, este año con recursos de la gobernación logramos poner en funcionamiento toda nuestra plataforma de 123 donde permite a cualquier ciudadano o turista que esté ubicado en los 42 municipios realizar la llamada directa al 123, recibir la llamada y mandar la patrulla más rápidamente que hacer la llamada al cuadrante. Porque sabemos que en el cuadrante, el policía del cuadrante puede estar atendiendo una riña, un caso. Y empezamos a poner esta plataforma en funcionamiento donde recibimos un promedio casi de 2.000 llamadas diarias con una efectividad del 60% en horas diurnas y en horas nocturnas un porcentaje casi del 95%. Para el año entrante, perdón, para este año, a partir de más o menos del 15 de enero continuaremos con este proyecto de 40 personas que estarán desplegadas en tres turnos para recibir toda esta serie de llamadas. Y tendremos un grupo institucional que no solo recibirá las llamadas sino que asesorará a la ciudadanía en muchas situaciones de índole personal, algunos psicólogos, paramédicos, trabajadores sociales, donde en esa línea unos tres encontrarán una ayuda permanente.